Buenas noches, hermanos. Vamos a hablar sobre el origen de la profecía. Y bueno, esto principalmente nos relaciona el origen de la profecía con los libros proféticos, que es la tradición judía y la tradición cristiana, que es la que vamos a ver ahora mismo. Y vamos a ver durante toda esta charla virtual. Entonces, para el cristiano, el Antiguo Testamento es profecía en Jesucristo. O sea, los profetas para el cristiano juegan un papel muy importante, principalmente para comprender la figura de Jesucristo. Y desde la iglesia primitiva, entonces, ya ellos tenían una certeza, estaban seguros de que todas las profecías relativas al Mesías que se mencionan principalmente en los profetas, se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. Todo se cumplió plenamente con nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que los cristianos nosotros creemos. Y bueno, ya como lo mencioné, es de la iglesia primitiva. Así que el Antiguo Testamento, como dice, es profecía de Jesucristo. ¿Y esto cómo se ve? Por ejemplo, en los evangelios principalmente, en el relato de la infancia de Jesucristo y también en la pasión, cuando principalmente en el libro del Evangelio según San Mateo, se menciona la expresión, y esto sucedió para que se cumpliera lo que dice el profeta. También hay momentos en que, pasajes en que se dice, esto sucedió para que se cumpliera lo que dicen las escrituras. Pero también estas escrituras relacionan mucho al profeta. Estamos hablando del profeta del Antiguo Testamento. Así que para el cristiano, entonces, esto es lo que la iglesia primitiva veía en todas estas profecías el cumplimiento de todas estas profecías en Jesucristo mismo. En cambio, para el judío, ellos no ven cumplidas. Entonces, por supuesto, entonces los judíos no se ven estas profecías. Los profetas en el Antiguo Testamento no se ven cumplidas en nuestro Señor Jesucristo. Ellos esperan el profeta, el salvador. Así que, pero, estas dos tendencias y grupos, que son los cristianos y los judíos, entonces ven una función de estos profetas que son iguales. Son iguales para ambos. Y aquí las colocamos. Indica que los profetas son intérpretes de la ley. O sea que ellos interpretan la ley y son, y vigilan, y son vigías para que esta ley se cumpla. O sea, la función de estos profetas y lo que se ve que hacen es que ellos tratan de que el pueblo cumpla la ley. Y por supuesto que la interpretan, la conoce. El Señor los ha escogido a ellos y también, por supuesto, los capacita para que entonces ellos puedan interpretar la ley. Y entonces que el pueblo, lo importante de la ley, por supuesto, es que el pueblo la reciba. Igual como las verdades de fe, los dogmas de la Iglesia Católica, que la Iglesia fueron reveladas por Dios y la Iglesia se encarga de recibirla, pero también la importancia es que ella la entrega a su Iglesia, a la Iglesia Católica, a los fieles, para que la crean. Asimismo, entonces, fueron portavoces de Dios, o sea, transmitir la palabra de Dios. Y entonces, tanto en los cristianos como en los judíos, en la tradición cristiana, en la tradición judía, entonces, el profeta se reconoce por eso, porque es portavoz de la voz de Dios. Él recibe la palabra de Dios y la transmite. Y también, por supuesto, que fueron intermediarios entre Dios y el pueblo. Estos profetas, por ejemplo, Moisés, que en el libro de Deuteronomio se le menciona al final, en el último capítulo, como que no va a haber un profeta como este, ahí se le menciona como profeta, entonces, por supuesto que Moisés era intermediario entre Dios y el pueblo. El pueblo, Dios, le quiere expresar algo al pueblo, quiere expresar su designio, lo que él quiere que el pueblo haga, entonces, por supuesto que, entonces, Moisés, en ese caso, y los profetas, entonces, son intermediarios entre Dios y el pueblo. Así que, la tradición judía y la tradición cristiana se diferencian por la cantidad de libros de los profetas y también por la ubicación de estos libros en el mismo canon de cada uno de ellos, ¿no? En la tradición de la judía y la cristiana. Y esta frase que menciona San Agustín, en donde dice que el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y el Antiguo se hace patente en el Nuevo. Por supuesto que eso solo aplica a nosotros los cristianos, que tenemos el Nuevo Testamento. Por supuesto que los hebreos, los judíos, solo tienen el Antiguo Testamento. Y eso lo vamos a ver ahora. Entonces, es importante esta frase porque dice San Agustín que el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo. O sea, latente significa que es algo que está oculto, que existe, pero no se ha manifestado. Está por exteriorizarse, está escondido. Así que vemos cómo San Agustín se expresa de que el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo Testamento por medio de estas profecías, el anuncio del Mesías y todo lo relacionado con Jesucristo. Y el Antiguo se hace patente en el Nuevo. Es decir, patente se hace manifiesta, se hace visible. Entonces, el Antiguo se manifiesta de todo lo que estaba así escondido en el Nuevo Testamento por ya la revelación propia de Dios a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que se hace plena esa revelación. Así que eso es lo que dice la frase de San Agustín, que muy bien se ubica aquí en la tradición cristiana. Entonces, vemos que, como dijimos, los libros del canon hebreo y el canon cristiano se diferencian por la cantidad y el lugar. Por ejemplo, el canon hebreo se divide, ellos consideran una división como profetas anteriores y profetas posteriores. Y los profetas anteriores son los que se ubican en los libros desde Josué hasta Reyes. Y los profetas posteriores, entonces, son los profetas que usualmente se conocen como son Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y los doce profetas menores. El libro de Daniel, ellos lo tienen en su canon hebreo, pero como fue un libro que se terminó de componer alrededor del siglo II a.C., entonces, ya el canon hebreo de los profetas estaba cerrado. Entonces, no lo ubicaron dentro de este grupo de profetas posteriores. Y bueno, lo ubicaron en otro grupo, que son los escritos, que más adelante lo vamos a ver. Y entonces están los profetas posteriores, que son Isaías, Jeremías y Ezequiel, y los doce profetas menores. Se menciona los doce profetas menores porque los doce profetas tienen una cantidad de capítulos, podemos decir corta, hay unos que tienen un capítulo, otros tienen dos, tres, cuatro, y el máximo tiene creo que hasta catorce. Pero la suma de todos ellos se ubicó en un solo rollo. Como el profeta Isaías está en un solo rollo, el profeta Jeremías está en un solo rollo, y el profeta Ezequiel está en un solo rollo. Entonces, los doce profetas menores se consideran un grupo de profetas, y se consideran también una unidad. Y estos están escritos en un solo rollo. Por eso, entonces, se menciona los profetas de este tipo anteriores y los profetas posteriores. En el cano cristiano, entonces, tenemos la división de los profetas mayores y los profetas menores. Nosotros, los cristianos, consideramos los profetas mayores como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y se le dicen profetas mayores por la cantidad, la extensión de sus libros. Por supuesto, Isaías, como dijimos, en un solo rollo, Jeremías. Y en Jeremías está también el libro de Lamentaciones y el libro de Baruch. Estos dos libros, al principio, se consideraban que formaban parte de Jeremías, como tal, en el solo rollo, como el profeta. Pero luego, más adelante, se van a separar, se van a identificar como libros aparte por varios factores. Lamentaciones, tiene un género literario de lamentación, por supuesto. Se refiere a ese tiempo en que se destruyó el Templo de Jerusalén. Y entonces, se encuentran una serie de cinco capítulos dentro, que se habla sobre cinco temas, perdón, dentro de Lamentaciones, que hablan sobre este tiempo en donde el pueblo está afligido por el tema de la destrucción del Templo. Y Baruch, que es el escriba de Jeremías, entonces, formaban parte íntegra de Jeremías, pero más adelante, se consideraron libros separados. Y bueno, los profetas menores, que tenemos entonces a Oseas, Joel, Amos, Abdias, Onás, Miqueas, Nahum, Abacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, son profetas menores, son ubicados en un solo rollo, como dijimos anteriormente, y bueno, por su extensión, es que se le dicen menores. No que tienen menos importancia, sino por la extensión que tienen estos escritos. Así que, esta es la diferencia entre el canon hebreo, principalmente, entre el canon hebreo y el canon cristiano. Vemos a continuación, entonces, una comparación aquí de la Biblia hebrea y la Biblia católica solamente en el Antiguo Testamento. Sabemos que la Biblia católica tiene estos libros y tiene los libros del Nuevo Testamento. Entonces, podemos observar, primero, déjenme ver si puedo usar las anotaciones aquí. Perfecto. Tenemos aquí, entonces, el Génesis, el Éxodo, el Levítico y el Número de Deuteronomio, que es lo que llaman ellos la Torá. Luego vienen los libros de los profetas. Entonces, tenemos los profetas anteriores, que son estos, los libros de Josué hasta Segunda de Reyes, y después los profetas posteriores, que son de Isaías hasta Malaquías. Y, por último, los escritos, que es otro grupo, como la agrupación de la Biblia hebrea, que se divide en tres, la Torá, los profetas, que se llaman Nebiyin, y Ketuvim, que son los escritos. Y, bueno, aquí tenemos los salvos, Jo, Proverbios, Ruth, Crónicas, etc., etc., que forman, entonces, otro grupo de la Biblia hebrea. En cambio, la Biblia católica, por supuesto, tenemos el Pentateuco, que son los cinco primeros libros. Luego tenemos los libros históricos, que son de Josué hasta Segunda de Macabeos. Tenemos los libros sapiensales, que son Job, los Salmos, Eclesiastes, Eclesiásticos, Sabiduría, etc. Y, por último, tenemos los libros de los profetas, desde Isaías, entonces, hasta Malaquías. Entonces, vamos a borrar esto aquí, vamos a cerrar. Entonces, vemos cómo el canon, la diferencia entre el canon hebreo y el canon de la Biblia católica. Por supuesto, como dije anteriormente, la Biblia católica, entonces, tiene el Nuevo Testamento, que no lo tiene, entonces, por supuesto, la Biblia hebrea. Entonces, el canon hebreo, como vemos, termina con el Antiguo Testamento. En la Biblia católica, entonces, el cristiano, con la Biblia católica, continúa con el Nuevo Testamento y en este encuentra todo su sentido. Como vimos, como dijo San Agustín, lo que está en el Antiguo Testamento, si estuviéramos leyendo el Antiguo Testamento, pudiéramos reconocer algunas cosas, algunas situaciones, algunas profecías, pero cuando leemos el Nuevo Testamento, entonces, nos damos cuenta que esas profecías se cumplieron en Jesucristo, entonces, aquí se da el sentido pleno de las Sagradas Escrituras. Así que, continuamos con, ahora, los profetas del Antiguo Testamento. Tenemos una división de profetas no escritores y profetas escritores. Entonces, los profetas no escritores son aquellos en los que los libros relatan la actividad del profeta. Por ejemplo, no contienen oráculos de predicación en su predicación. O sea, ellos, es unos libros que son más bien narrativos, son libros que se consideran históricos narrativos, y nos referimos, entonces, a estos libros donde se mencionan a Moisés, a Elías y Eliseo, a Natán, Gad y a Balán. Moisés, por supuesto, en el Éxodo y en el libro de Levítico y el Deuteronomio, se menciona mucho. Por supuesto, Moisés se narra que muere en el libro de Deuteronomio para darle paso a Josué. Y después también estamos hablando de Elías y Eliseo, que estuvieron mucho en el Reino del Norte, cuando estuvieron los reyes, después de, por supuesto, de David y Salomón, estuvieron Elías y Eliseo, que fueron enviados, profetas enviados por Dios, y por supuesto tienen las características de conocer la ley e interpretarla al pueblo, y bueno, ser portavoces de la voz del Señor. Y bueno, Natán y Gad, profetas también que estuvieron en las cortes reales, principalmente del rey David, y lo ayudaban mucho entonces a que el Señor le hablaba a través de ellos. Y Balán, que es un profeta no judío, es un profeta de Mesopotamia, de la parte norte de Jerusalén, de allá de la parte norte, de Aram. Y bueno, son profetas en donde, en estos libros, no se narra ni un oráculo, ellos no mencionan profecías así como los profetas usuales que ya conocemos. En cambio, están los profetas escritores. Estos profetas sí escribieron, escribieron parte del libro, algunos escribieron muchas partes del libro, de los cuales el nombre se le atribuye a ellos. Y bueno, en estos libros se da entonces la actividad profética de este profeta específico, y los oráculos también, los oráculos que son mencionados por este profeta, y que bueno, este libro en específico, cuenta con una introducción y una conclusión de ese profeta específico. Por ejemplo, Jeremías inicia con una introducción, la ubicación, el llamado del profeta, se da el momento en que el profeta estuvo antes del exilio, y el momento del exilio, el ataque de Babilonia hacia Judá, y entonces concluye el profeta, por supuesto, con oráculos de esperanza. Entonces también se dan partes narrativas a veces en estos libros proféticos. Entonces estos profetas, entonces escribieron los libros, y bueno, la actividad profética, como dije, de los libros de introducción. Un segundito. Disculpen, hermanos. Casos y cosas. Así que, bueno, estos son los profetas, de cómo se pueden diferenciar los profetas del Antiguo Testamento como no escritores, y escritores aparte de lo que vimos anteriormente, cómo se denominaban en la Biblia hebrea y en el canon cristiano. Seguimos entonces a un tema bien importante que habla sobre el verdadero o falso profeta en el Antiguo Testamento, en ese tiempo, y por supuesto también en el Nuevo Testamento, se dan muchos ejemplos de falsos profetas. Por supuesto conocemos ya con el tiempo los verdaderos profetas, pero también existieron falsos profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, el tema era a quién creerle. Cómo que una persona me va a decir que me comience a dejar la idolatría, por ejemplo, que comience a no estar unido a estos falsos ídolos porque me va a caer una maldición, por ejemplo. Entonces, cómo creerle a esta persona si era verdadero profeta o era falso profeta. Entonces, vemos cómo esta presentación del falso profeta se da, por ejemplo, en el libro del Deuteronomio, como está escrito aquí, en capítulo 18, que dice, pero si un profeta tiene la presunción de decir en mi nombre una palabra, está hablando Dios, ya ve, tiene en presunción de decir en mi nombre una palabra que yo no he mandado a decir y habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. O sea que en este punto que hace referencia a la consecuencia que tenía el falso profeta y era la muerte. Dice, acaso vas a decir en tu corazón cómo sabemos que estas palabras no la ha dicho ya ve, si ese profeta habla en nombre de Yahvé y lo que dice queda sin efecto y no se cumple es que Yahvé no ha dicho tal palabra. El profeta lo ha dicho por presunción no le tengas miedo. Entonces, en el Deuteronomio ciertas normas sobre el tema de los profetas en un capítulo específico de una serie de versículos donde hablan sobre el profeta entonces vemos cómo entonces se tiene este profeta morirá según lo que dicen aquí en el en el en el libro del Deuteronomio así que esa era la consecuencia del falso profeta pero entonces lo que hay una parte bien importante aquí que dice que si esa profecía lo que dice queda sin efecto y no se cumple entonces por supuesto que es un falso profeta el tema es interesante hermanos porque había que esperar que la profecía se cumpliera y las profecías hay algunas profecías que duraban años entonces ahí estaba el tema de cómo identificar entonces un falso profeta en este momento si había que creerlo o no creerlo entonces uno no podía esperar a que pasaran 5 años 10 años 15 años 100 años para que se cumpliera una profecía 70 años entonces también tenemos otro pasaje de Jeremías el profeta Jeremías como dijimos el profeta Jeremías es un profeta que está alrededor de los años 600 antes de Cristo porque está previo al exilio de los judíos de Jerusalén a Babilonia antes que entrara Babilonia con el rey Nabucodonosor y entonces entrar en el 597 antes de Cristo con la primera deportación y en el 587 antes de Cristo con la destrucción del templo y finalmente la deportación de muchos pero no de todos los judíos entonces esto vemos como el profeta Jeremías también nos habla y nos dice en el capítulo 14 y me dijo Yahvé mentiras profetizan estos profetas en mi nombre yo no los he enviado ni dado instrucciones ni les he hablado entonces Yahvé está advirtiéndole al profeta Jeremías sobre otros profetas visión mentirosa augurio fútil y delirio de sus corazones os dan por profecía por tanto así dice Yahvé tocante a los profetas que profetizan en mi nombre sin haberles enviado yo y lo que dicen no habrá espada ni hambre en este país con espada y con hambre serán rematados con tales profetas esta era una de las formas en que en el antiguo testamento se venía la consecuencia el castigo por por no obedecer al señor se castigaba con con espada con hambre y con peste también entonces dice con espada y con hambre serán rematados los tales profetas los falsos profetas y el pueblo al que profetizan ya será derribado por las calles de Jerusalén por causa del hambre y de la espada y no habrá sepultero para ellos ni para sus mujeres sus hijos sus hijas pues volcaré sobre ellos mismo su maldad así que las consecuencias para el falso profeta eran duras eh eh importantes porque hablaban no hablaban en nombre de Yahvé entonces tenemos entonces eh lo más fácil para identificar un verdadero profeta era esperar a que se cumpliera la profecía pero no había tiempo para eso eh porque como dije duraba muchos años entonces ¿cómo podemos algunos criterios para eh identificar un falso profeta? bueno su conducta inmoral o no está convencido de lo que dice o sea una persona temerosa una persona que su su forma de de vida no es acorde a lo moral porque la ley hablaba eh se dirigía hacia la santidad también eh hacia la purificación del hombre para poder convivir y ser parte del pueblo de Dios entonces eso era lo que estaba eh Dios eh tratando de guiar a su pueblo para que entrara en esa santidad y esa purificación entonces una persona que era que no estaba moralmente en sus en sus actos entonces eh por supuesto que que no estaba eh acorde a a lo que Dios quería y entonces por supuesto que eh se podía calificar como un falso profeta eh su mensaje no se cumple por supuesto eso es claro eh y solo anuncia hechos positivos el profeta el falso profeta quiere quedar bien con su pueblo así que lo que hace es que dice bueno va a venir una esperanza eh después de esto que ha sucedido por ejemplo el pueblo de Israel fue deportado entonces vienen cosas buenas no va a haber problemas que eso es lo que eh a muchos le gusta escuchar entonces el el falso profeta solamente da anuncios de anuncios buenos no anuncia nada malo para el pueblo eh y su mensaje lo recibe en sueños o en éxtasis solamente eh porque el falso profeta Dios no le habla así que él él recibe algunos mensajes en algún sueño como alguien sueña algo y de repente dice oh ven una revelación y la comienza a decir pero no es no es que el señor le habló es que él tuvo un sueño o un éxtasis en ese momento y entonces bueno este recibió él dice que recibió una iluminación entonces algunos criterios para el verdadero profeta es el verdadero profeta es fiel al contenido de la revelación o sea la revelación es clara y se la ha dado por medio de la ley entonces la ley habla sobre un único Dios yo soy tu Dios ya ve el único entonces el monoteísmo es algo particular de el del profeta del verdadero profeta recordemos que el pueblo de Israel entró a la tierra prometida y bueno no cumplió lamentablemente no cumplió con lo que le pidió Dios que era destruir todo lo que eran los pueblos paganos entonces ¿por qué? porque él sabía Dios sabía que el hombre al estar cerca de estas tentaciones de los ídolos las mujeres y todo se iba a caer en idolatría y efectivamente sucedió entonces el monoteísmo y toda esta doctrina importante de la ley esta ley principal que le dio Dios a Moisés era importante que el verdadero profeta la mantuviera intacta entonces el verdadero profeta transmite mensajes de salvación como también el falso profeta pero también transmite mensajes de salvación pero también transmite hechos que van a denuncia el profeta anuncia hechos buenos y también anuncia salvación pero también denuncia el pecado del pueblo para que se convirtiera porque ese es el objetivo el objetivo del profeta es que Dios le hable para que vea el pecado del pueblo y que el pueblo se convierta entonces el verdadero profeta aparte de anuncio de salvación también denuncia también tiene un anuncio de esperanza futura y la intervención de Dios a favor de su pueblo o sea después de por ejemplo el profeta Jeremía y Isaías también principalmente Isaías en los últimos capítulos anuncia que después por supuesto del exilio va a venir una salvación va a venir inclusive el Mesías o sea que se extrapola hablando de profecías del momento pero también esas profecías que se pueden ver cumplidas en nuestro Señor Jesucristo como dijimos el verdadero profeta interpreta acontecimientos históricos tradiciones castigo y destierro o sea que el profeta identifica porque está recibiendo la información de parte de Dios y la recibe e interpreta entonces los hechos reales los hechos en ese momento para decir mira aquí te va a pasar lo siguiente por esto de estar apartado del Señor entonces te va a venir un castigo y profetizan algunos de los profetas que leímos en el listado anteriormente principalmente Isaías Jeremías Oseas Amos ellos profetizan que va a venir un castigo el exilio si el pueblo no se convierte si el pueblo sigue a esos reyes que estuvieron durante ese tiempo principalmente en la parte de Judá por supuesto que en el reino del norte también pero en Judá entonces estos profetas bueno Amos y Osef son del reino del norte pero tenemos también profetas del sur como Jeremías también que estuvo en constante denuncia al pueblo de todos estos pecados y toda esta idolatría es apartarse de Dios y darle culto a ídolos y bueno todo lo que el pecado se refiere apartarse de darle principalmente entonces y por supuesto su mensaje se cumple se dan hechos de que al cumplirse el mensaje del profeta entonces la gente cree pero bueno muchas veces es muy tarde y bueno eso es lo que sucede así que el criterio del falso profeta y el verdadero profeta el criterio que más 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 explícito y crítico es que la profecía se cumple o no se cumple pero no podemos esperar a eso entonces tenemos características del profeta en donde uno puede identificar si realmente es un verdadero profeta o un falso profeta continuamos entonces con los antecedentes del profetismo la pregunta es los profetas bíblicos son originales en su predicación su comportamiento se copiaron o inspiraron de alguna forma de los pueblos vecinos bueno en la misma escritura vemos como hay profetas profetas de cultura que no son de Israel entonces ya con la misma escritura nos estamos dando una respuesta de que hay profetas porque el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida Canán y se encontró entonces con ciertas culturas por ejemplo en el libro de Numbro en el capítulo 22 se habla sobre Balam y su burra parlante el rey Balak el rey de Moab y quisiera este rapidito antes de continuar mostrarles un mapa para que nos ubiquemos vamos a ayudarnos con con esto recordemos que el pueblo de Israel el pueblo de Israel guiado por Moisés siguió esta ruta y entró a la tierra prometida que es esto que está aquí todo esto es la tierra prometida vamos a ver si nos ayudamos con perdón entró a la tierra prometida el pueblo de Israel por medio de atravesando el esta es la tierra prometida lo hizo atravesando el río Jordán el río Jordán que está aquí y entró el primer pueblo que esto atacó fue Jericó entonces vemos como ellos entraban y vamos a ponernos aquí entraban por esta ruta de los Edomitas los Moabitas los Amonitas y los Amorreos y entonces esto nada más para ubicarlo entonces el rey Balak un rey el rey de Moab que está aquí le pide ahora vamos a regresar disculpen vamos a regresar el rey de vamos a regresar anteriormente disculpen ok ya listo el rey de Moab el rey Balak el rey de Moab le pide entonces a Balam que esto maldiga a este pueblo de Israel que va subiendo y entra a la tierra prometida entonces Balam se encuentra él es un profeta que está ubicado allá en en Babilonia por el lado de Mesopotamia entonces este este rey de Moab lo manda a buscar para que maldiga entonces bueno se encuentra al ángel del señor y el ángel del señor entonces este a través de la burra que le habla porque la burra se para cuando ve la aparición del ángel del señor entonces Balam le pega y entonces la burra le dice ¿por qué estás pegando? entonces bueno ahí se da un diálogo y bueno ya Balam encuentra entonces y conversa con el ángel del señor y bueno ya Dios a través de este profeta que no es un profeta judío le habla al pueblo le habla al rey de al rey de Moab para decirle entonces que esto no lo mal no va a maldecir al pueblo sino que lo va a maldecir o sea que Dios actúa no solamente con los profetas de Israel sino también con los profetas que no son del pueblo de Israel su pueblo escogido el libro de Jeremías por ejemplo en el capítulo 27 este nos dice lo siguiente vosotros pues no oigáis a vuestros profetas a divinos soñadores augures ni chiceros que os hablan diciendo no serviréis al rey de Babilonia ¿qué sucedía hermanos? aquí este el 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 rey el el profeta Jeremías a través del señor le está hablando a este pueblo de Judá que si me permiten vamos a ver nuevamente cómo estaba rodeado aquí el pueblo de Israel y vamos a hablar un poquito rapidito sobre este este grupo de le estaba diciendo el profeta Jeremías le estaba diciendo al 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 a este a este a este a este a este grupo del pueblo que no escuchara a estos profetas de los pueblos vecinos del pueblo de Dom del pueblo de Moab y del pueblo de Amón porque ellos estaban diciendo al pueblo de Israel que luchara que no se dejara invadir por el pueblo de Babilonia pero lo que le estaba a través del profeta Jeremías Dios le estaba diciendo al pueblo lo siguiente yo estoy enviando este castigo o sea que ustedes tienen que aceptar la voluntad de Dios entonces vemos hermanos cómo uno debe aceptar la voluntad de Dios aunque uno piense que es algo irrisorio cómo es posible que nosotros estamos siendo atacados por este pueblo que viene y va va a destruir el templo de Jerusalén porque ya estaba profetizado el profeta Jeremías estaba hablándole y hablándole y hablándole al pueblo entonces ya debe venir este imperio de Babilonia entonces el profeta Jeremías le dice no le hagan caso a esos pueblos que están alrededor Edom, Moab y Amón que le están diciendo a esos profetas que se dejen y luchen sino que ustedes deben dejarse llevar por la voluntad del Señor y la voluntad del Señor ¿cuál era? que se fueran al exilio al castigo y eso es lo que decía y profetizaba Jeremías entonces para que veamos un poquito rapidito la historia y de dónde viene Edom Edom este los Edom este pueblo por decirlo así este grupo de Edom viene de Esaú Esaú es el el hermano de Jacob hijo de Isaac y se recuerdan la progenitura que la vendió después Jacob se fue hacia Aram porque lo mandó su padre que buscara esposa después bajó entonces Esaú lo fue a perseguir entonces los descendientes de Esaú son los Edomitas son los que están aquí abajo y son férreos luchadores en contra del pueblo de Israel Moabitas y los Amonitas si se recuerdan el sobrino de Abraham Lot tuvo dos hijas y cuando ya este se fue a vivir a Sodoma y Dios destruyó Sodoma y Gomorra entonces Lot se fue con sus dos hijas y se fueron y apartadas entonces las hijas pensando que ya esto era el acabose no iba a haber más nadie porque se destruyó todo ese pueblo entonces ya no había nada en la tierra entonces cometieron incesto y entonces salieron Moab el primer hijo y otro hijo que sus descendientes son los Amonitas entonces tenemos a hijos de Lot los descendientes de los Amonitas y los Moabitas que son también férreos constantes luchadores contra el pueblo de Israel o sea que estos pueblos estos grupos que están rodeando al pueblo a Canaán que es la tierra prometida entonces son grupos por los cuales pasó el pueblo de Israel y fueron atacados o sea que fueron grupos de conflicto inclusive cuando Jerusalén es destruida y es deportada los Edomitas y muchos Moabitas y Amonitas también entonces se van a la tierra prometida y por eso Dios los castiga posteriormente porque esta tierra era exclusiva del pueblo de Israel entonces en vez de ser un pueblo que los ayudara a los pueblos de Israel entonces primero no les ayuda y después se toma sus tierras entonces bueno por consiguiente fueron castigados entonces vamos ya a continuar vamos a borrar esto vamos a eliminar esto y entonces vamos a regresar entonces entonces Jeremías entonces vemos como hay profetas también que no son típicos no son originales del pueblo de Israel sino que son de los Edomitas de los Amonitas y del grupo de los Amonitas Amonitas Edomitas ya vimos esto bueno aquí otro mapa en donde están más ubicados los Moabitas los Amonitas los Edomitas los Filisteos la tierra de Canán y acá arriba entonces Aram de donde viene Balam Aram cuando se menciona Aram en hebreo la traducción es Siria los Asirios que fueron grupos también que tuvieron mucho tiempo atacando al pueblo de Israel y por supuesto los Filisteos así que continuamos entonces también el primer Ritmo de Reyes capítulo 18 versículo 20 estamos hablando del tiempo donde estaba el rey Ahab su esposa Jezabel que es una una reina muy mala inclusive mató profetas entonces es un pasaje donde el profeta Elías se enfrenta a 450 profetas de Baal Baal es un término que significa señor pero entonces es un dios de los cananeos los que estaban en Canán donde el pueblo de Israel entró en la tierra prometida y también de Siria y es un dios que es el dios de las tormentas el dios del agua el dios de que por lo menos se le se le hacían sacrificios para que viniera el agua a las cosechas y por lo siguiente también es el dios de la fertilidad del campo entonces vemos como también entonces hay profetas de los de los cananeos para un rey falso que es Baal así que si hay profetas en el en el en el que no son típicos profetas del pueblo de Israel entonces testimonios arqueológicos de diferentes culturas están en Egipto por ejemplo hay relatos narrativos hay oráculos que se han visto escritos pero no se consideran profetismo real en el sentido bíblico porque solamente hablan de dinastías y hablan de oráculos pero solamente dirigidos como al rey también en Mesopotamia en la parte norte donde viene Babilonia hay adivinación pero no es una profecía tal porque es adivinación estos grupos habrían animales y entonces dependiendo de lo que veían también veían las estrellas entonces por medio de adivinanzas se llama adivinación entonces le podían decir algo al que le preguntaba teniendo adivinación hay muchos escritos similares a cómo se pronunciaban los oráculos y el oráculo se refiere únicamente al rey de la corte el oráculo de los israelitas se refería al pueblo específicamente y Canaán por supuesto el pueblo al cual fue el pueblo de Israel se encuentran escritos en poesía escritos religiosas se menciona la adivinación personas en trance en éxtasis donde se encuentra entonces que recibían esta iluminación pero bueno en conclusión si hay una una hay como una herencia un tipo de herencia de estos pueblos que por ejemplo Egipto Mesopotamia y Canaán inclusive son pueblos que están cerca del pueblo de Israel entonces si hay una una herencia en su modo de actuar por ejemplo cómo recibían los la moda en que recibían los oráculos en forma de oráculos la revelación cómo la recibían por oráculos sueños revelaciones y la moda de expresarse también por medio de fórmulas por ejemplo esto dice el señor fórmulas que son típicas en muchos profetas también decisiones divinas y todo lo que la forma de que se expresa y que transmite entonces el profeta así que si hay una influencia previa al profeta de Israel tenemos entonces pero la diferencia es que hay una originalidad del profeta bíblico con respecto a estas tierras por ejemplo la vocación el profeta se siente llamado no es que se siente llamado sino que él escribe que Dios lo ha llamado para cumplir una misión también entiende la tradición como algo que existió por ejemplo principalmente la ley de Moisés y el éxodo por ejemplo reconocen y valoran esa tradición y la ponen como parte fundamental de su mensaje para el pueblo para que el pueblo recuerde que existe esa ley que existe el monoteísmo que existe que hay que apartarse de los ídolos y por supuesto el mensaje que es fiel al contenido de la revelación el monoteísmo hay una futura salvación y hablan para algo futuro no tan próximo así que para ir terminando hermanos ¿qué es un profeta? en griego la palabra es profetes que significa hablar el nombre de alguien y en hebreo la palabra es naví que significa el designado por Dios para hablar el nombre de alguien entonces naví recordemos la biblia hebrea lo vimos se vivía en tres partes que era la Torah que son los cinco primeros libros que nosotros llamamos el Pentateuco la Torah después viene Nebim que son los profetas por esto es la palabra en hebreo naví que naví es profeta y profetas es Nebim y la última la última parte que son los escritos que son Ketuvim por eso es que a la biblia hebrea se llama la Tanak Tanak T-A-N-A-K Tanak la T de Torah N de Nebim que son los profetas que están en el medio de la biblia de la biblia hebrea y la K que es Ketuvim que son los los escritos donde está Daniel entonces ¿qué es lo específico del profeta israelita? ¿qué lo caracteriza? bueno su forma de ser el profeta israelita no tiene un perfil uniforme él puede formar parte de cualquier tribu no tiene que ser una tribu especial de los levitas por ejemplo o de la tribu de Rubén o de la tribu de Judá inclusive no y su estrato social también no tiene que ser bueno puede ser un sacerdote o puede ser una persona que es una persona del campo por ejemplo que hay que había habían varios que tenían esa figura la edad también hay profetas que ya estaban casados tenían hijos y otros que son jóvenes como Jeremías ¿no? y pero su forma de ser lo importante es que él tenía que ser llamado por Dios esa era una parte importantísima entonces otras cualidades otro específico otro aspecto específico del profeta es sus cualidades y comportamiento algunos adivinaban el futuro cercano nos referíamos por ejemplo a los profetas de la corte del rey que le decían que pronto va a llegar algo pronto va a tener esta situación por ejemplo uno de los hijos del rey David que se murió y el profeta se lo bueno se lo profetizó y son hechos próximos prontos cuatro cinco seis años pero también no necesariamente tiene que ser una profecía hay profecías de 70 años por ejemplo la profecía de Jeremías que dice que en 70 años entonces después del destierro entonces iba a venir lo que era el fin del exilio y el regreso a Jerusalén las cualidades también algunos obran milagros por ejemplo Elías y Eliseo obraban milagros en nombre del Señor y otros no y por supuesto que la misión importante del profeta era transmitir la palabra del Señor la misión del profeta no era lo que él quería la misión del profeta era tú has sido llamado para decir lo que yo quiero dice el Señor así que tú tienes que entonces que decir lo que yo quiero no lo que tú quieres porque el profeta hay profetas que estuvieron por ejemplo Ezequiel que estuvo en el exilio es un profeta que estuvo muy conectado con su pueblo entonces hay partes de lamentaciones inclusive en Isaías también en donde él siente ese dolor del profeta con su pueblo porque se une a ese dolor entonces igual el profeta no podía estar diciéndole no se preocupen que esto es pasajero ni nada sino que él tenía que decir lo que le pedía el Señor en el momento en que el Señor se lo pedía y cómo se lo pedía así que esto es una característica importante del profeta y también bueno la situación histórica no es lo mismo un profeta antes del exilio por ejemplo los profetas escritores como Isaías Jeremías Amos y también Oseas no es lo mismo esos profetas que los profetas durante el exilio Jeremías un profeta durante el exilio Ezequiel también un profeta durante el exilio y profetas post exilio como Ageo Zacarías y Malaquías que su mensaje es distinto el profeta antes del exilio denuncia mucho porque pide la conversión porque es lo que viene viene está el pecado en su máximo apogeo entonces tiene que decirle señores pueblo conviértase que lo que viene es castigo el profeta durante el exilio entonces está llamado a avisarle a decirle no se preocupen hay una esperanza le recuerda su castigo pero hay una esperanza y el profeta después del exilio Ageo y Malaquías son profetas que dan ánimo ¿qué sucede? el pueblo ya viene del exilio hacia Jerusalén ¿y qué se encuentran? en un templo tan memorable como el de Salomón encuentran ruina encuentran una ciudad destruida encuentran los pastos que todas sus casas y todos sus bienes destruidos entonces esos profetas tienen un mensaje diferente un mensaje de esperanza hay una esperanza pero también un mensaje de ánimo anima al pueblo porque le dice el señor dice esto y el señor cumple su palabra entonces la situación histórica es importante para comprender y entender los profetas y bueno la revelación recibida y transmitirla la revelación la recibe como vimos en éxtasis hay profetas que reciben la revelación en éxtasis lo que se refiere es como un trance es un momento en que los sentidos son parcialmente o totalmente suspendidos o sea la persona está quieta como en trance como dice la palabra entonces lo que hace es que está inconsciente de su alrededor pero entonces lo que está es recibiendo una revelación también bueno visiones por supuesto visiones como de carros de fuego y visiones que a los profetas en algunos casos un ángel del señor se los ayuda a interpretar para poder mostrarle al pueblo lo que el señor quiere decirle también por supuesto por la escucha el profeta recibe directamente en algunas ocasiones la palabra de Dios directamente de él y en otros casos la escritura hay profetas como el profeta Daniel que tuvo que interpretar una mano que estaba escribiendo en la pared a un rey y bueno por medio de la escritura también se da esa revelación y bueno para la forma en que se transmite el profeta transmite en diferentes muchas formas por ejemplo como dijimos lamentaciones el profeta usa el género literario de lamentaciones porque hay mucho dolor también en forma de poesía en forma de prosa también en forma narrativa también usa parábolas narraciones y muchas acciones simbólicas el profeta el profeta Ezequiel como el profeta Jeremías utiliza mucho la la acción simbólica el señor lo que hace es que por ejemplo le pone al profeta un yugo y que se pase por todo el pueblo de esa manera entonces expresa esa esclavitud a la cual está está próximo si no se convierte entonces hay muchas formas en que el profeta se transmite la palabra del señor y también entonces muchas formas en que se recibe esa revelación entonces estos son los específicos del profeta de Israel es importante entonces con esto y para concluir es importante que veamos que para leer los profetas es importante ubicarlos en el tiempo también saber el género literario al que están llamados y conocer más o menos el profeta de donde viene que si es un sacerdote entonces una persona conocedora de la ley y también como dije la ubicación los profetas ubicados en el tiempo envían anuncios anuncian y denuncian en forma diferente así que bueno este es el origen de la profecía por supuesto que no es originaria hay cosas originales del profeta de Israel pero también algo que viene del pasado por ejemplo en Mesopotamia se ha encontrado un escrito donde dice menciona que esta divinidad le va a dar una palabra a los receptores entonces más o menos una forma parecida entonces vemos acá en por supuesto en perdón vemos acá en el en la profecía de Israel de los profetas de Israel como entonces también se da lo mismo esta usualmente comienzan con esto es lo que va a decir esto es lo que dice el Señor estas son las palabras del Señor para dar una voz de alerta y para que el pueblo entonces lo escuche así que bueno gracias por su atención estamos disponibles para cualquier pregunta gracias por su atención Gracias por ver el video.